¡Felicidades a todos los cumpleañeros! Ah, y por cierto, Joss, tendrás una fiesta padrísima, ¿verdad? Sí, va a estar muy bonita. Muy bien, platícanos. ¿En dónde va a ser? Va a ser en el Salón Colette. ¿Y qué va a ver, Joss? Aguas frescas, palomitas, paletas heladas y las tradicionales donitas del centro. ¡Claro que sí, Joss! Porque una fiesta sin nieve es fiesta, pues no es fiesta. Lo ideal para que una fiesta esté completa es contratar a nieve es fiesta. Solo llamas al 3617-0227 o al 3617-1525. Y ellos arman tu fiesta. Te llevan palomitas que están deliciosas, ¿verdad, papá? Llevan aguas frescas hechas 100% con fruta natural. ¡Ay, qué rico! También llevan paletas heladas de agua y leche, que son una delicia. Y de postre no pueden faltar las tradicionales donitas del centro, que tanto le gustaban a Francesco y a todos los del Circo Rolex. Ya saben que hay nieves fiestas en varias partes del centro de Guadalajara. Hay una en Hidalgo junto a la Presidencia Municipal, otra en Pedro Moreno, esquina alcalde. Y otra en los portales que están frente a la catedral. Y les repito los teléfonos de nieve es fiesta, para que solo te ocupes de divertirte. Escríbanos bien, son el 3617-0227 o el 3617-1525. Carlos, tenemos una llamada. Gracias, Jos. A ver, hola, hola, ¿quién habla? Hola, Carlos, la mamá de Jenny. Sí. Ay, hola, señora, qué bueno que llamo. Buenas tardes, saludo a por haber si podían enviarle saludos a mi hermana y a mi cuñado, que es su cumpleaños. Ay, pues qué bueno que pusimos esta canción, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Y a mis sobrinas, a mis hijos y a mi esposo. Pues un saludo muy grande a todos. Y espero que les guste mucho el programa. Ah, claro que sí, cada semana te escuchamos. De hecho, ahorita vamos para Ocotlán, y perdón, en el radio. Ah, muy bien. Ah, muy bien. Ahora, ¿usted se ríe todos los días, como dice, Jos? Claro que sí, sí, trato de ríe todos los días. Ay, pues muy bien. Eso es muy saludable. Sí, ¿verdad? Ah, y por cierto, ¿pudiera hablar con Yadira? Claro que sí. ¿Para qué parte? Saludos para Jos y que se la pasen bien en su fiesta, ¿eh? Ay, muchísimas gracias. Les felicidades hasta luego. Ay, gracias, un saludo muy grande. Yadira, ¿ahí estás? Hola, Yadira. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Ahora... Le mandan un saludo. Ah, ¿a quién? A ver. A toda mi familia, y también a mi tío Mario, y a mi tío Chico, que es su cumpleaños. Ay. Yadira, Fabio. Un saludo muy grande a todos. Y para mis primas. Ay, pues un saludo muy grande a toda la familia. Ah, y por cierto, ¿por quién votas? Por Selena Gómez o Hannah Montana. Selena Gómez. Ay, muy bien. Muchas gracias por llamar, igual que yo. Ah, y felicidades a todos. Ay. Te amo, súper. Gracias. Gracias. Ah, y por cierto, recuerda, ríe todos los días, ¿eh? Sí, que sabe. Muy bien. Adiós. Gracias por llamar. De nada. Bye. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a cortes, ¿eh, amigos? Ahora vamos a escuchar la siguiente canción. El hijo de Hernández con el cuarteto de nos. Cuarteto de nos, perdón. No, 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 no Gracias.